Los verdes planearon su primer golpe a la legitimidad de los hijos mayores de Rhaenyra con ayuda de Baemon Pellarion y tener confinado y anestesiado al rey Viserys. Aprovechan que Corlys ha caído en cama preso de fiebres tan intensas que lo queman por dentro, el motivo es una herida por una daga en su cuello en una embuscada, haciendo que Corlys cayera por la borda de su barco. La serpiente marina agoniza y es por ello que el trono de Pesios y marca deriva está en juego, por la cuestión de sucesión. Los cuervos llegan desde el castillo Evenfall o Atardecer en la isla de Tar, también llamada Isla Zafiro por el color brillante de sus aguas. Este es el asentamiento de la legendaria casa Tar, de donde es originaria Brienne. Baemon reclama el trono de Pesios como si la serpiente marina estuviera muerta. Tiene el apoyo de Otto y Alicent, esto es un complot contra Corlys por parte de su propio hermano Baemon, por haber heredado su asentamiento a Lucerys Velaryon. Pues se alega que es un bastardo y que él es un heredero legítimo, además de que le importa que no se extinga la sangre de los Velaryon. A diferencia de Corlys que solo le importan los libros de historia, pues quiere ver su apellido sea escrito en ellos. Corlys desde hace 6 años no se encuentra en marca deriva y Rhaenys es quien despacha. Entonces esto es aprovechado por Baemon, quien no está con su hermano muy casualmente. En la primera guerra de los peldaños si había participado, pero las noticias llegan desde Dar, sumado a que la reunión del pequeño consejo real se empiece a hablar sobre la aduana y que las cuentas favorecen porque tienen un nuevo acuerdo con los peldaños de piedra, o sea, con la triarquía. Se supone que Corlys desde hace 6 años lucha contra ellos, quiere decir que Alicen y Otto no han ayudado a Corlys premeditadamente. Esto con Viserys sano no pasaría porque la caída de Corlys repercute en sus nietos Velaryon, a quien fin de cuentas son Yakaerys, Baela, Lucerys, Rhaena y Joffrey. La siguiente generación, dado a que Corlys y Rhaenys han perdido a sus únicos hijos. Casualmente Baemon se encuentra en marca deriva y no junto a su hermano y todavía hace un reclamo sobre el trono de Pesios en que Corlys haya muerto, tal como le está pasando a Viserys, pues aprovechan los verdes a golpear la legitimidad de los hijos de Rhaenyra para quitar a la misma Rhaenyra de su derecho al trono. Ahora los reclamos son parte del trabajo de Alicen y Otto, todo estaba hecho a medida para que en el momento que se presentara en la corte Baemon como lo hizo, le favorecieran, pues al dar de la sucesión a él, servía para quitar de la línea por el trono de hierro a los hijos de Rhaenyra. Rhaenys es diferente, hubiera sido una gran reina si se hubiera sentado en el trono de hierro, porque aunque cree que Rhaenyra mató a su hijo, y esto gran culpa de Rhaenyra misma por dejar crecer estos rumores, al ofrecer la princesa de Rocadragón matrimonios arreglados entre Yakaerys, Baela y Lucerys y Rhaena, Rhaenys los acepta. Por cierto, me gusta que los chicos estuvieran felices con la decisión, aunque Rhaenys sabía que era por desesperación y Rhaenyra no lo negó. ¿Por qué hacerlo? No se iba a meter en una discusión del tú más, era mejor darle por su lado a Rhaenys. Pero si lo analizamos era obvio que esa decisión ya la habían pensado Rhaenyra y Daemon, porque dejaron a Baela en marca deriva con su abuela, para que aprendiera de ella, además de que tenía el legado de su madre Laena. A lo que quiero llegar es que Rhaenys es una estadista, porque en el momento que se necesitó, puso de lado los sentimientos y aceptó que Lucerys era el heredero de Corlys, y que se iba a casar con Rhaena. Son dos pájaros de un tiro, porque era también seguramente la intención de Corlys al tener dos nietas y dos nietos por parte de cada uno de sus hijos. El hijo o hija de Yakaerys y Baela se sentaría en el trono de hierro, y los de Lucerys y Rhaena en el trono de Pesios. La casa Targaryen seguiría siendo poderosa y los Velaryon también, pues tendrían dragones y jinetes de igual forma. Por eso Rhaenys es diferente a Lysen y Otto, es una estadista, que bien nos lo avisaba junto a Corlys desde el primer capítulo, pues ellos no veían caso a la violencia por la violencia. Rhaenys con sus decisiones evita la guerra antes de que empiece. En cambio Otto y Lysen al azuzar a Baemon y realizar este complot, lo único que consiguieron es que el hermano de Corlys muriera. Aunque seamos honestos, ya se veía venir desde la guerra de los peldaños cuando cuestionaba a Daemon e incluso se oponía a Corlys y Laenor en sus decisiones. Así que Baemon, aunque decía amar a su hermano, sus desencuentros venían de largo. Luego subió de tono en el funeral de Laena mientras se dirigía en Alto Valyrio, insultando a los hijos de Rhaenyra. Daemon también tomó nota. Y por último, lo peor de todo, es que Baemon frente al rey, llamó bastardos y cualquiera a la heredera al trono de hierro y a sus hijos. El golpe de querer quitar los derechos a Lucerys y su consecuencia, quitarle a Jacaerys y Rhaenyra, lo terminó Daemon con un fino corte de hermana oscura. Otto y Lysen tuvieron miedo desde que Baemon se atrevió a decir esas palabras, porque sabían lo que significaba. La recolección de impuestos va viento en popa, pero el problema es que están aumentando. Y si notaron, es que no se invierte bien, sino que lo hacen en la fe de los siete. Rhaenyra lo ha notado al ver cómo se está cambiando la fortaleza roja al construir y adornarla con motivos religiosos en lugar de los colores y decoraciones de la familia Targaryen. Viserys se dio cuenta de lo que hacía Otto para tenerlo adormecido, pero el problema es que a fin de cuentas no se le imponía, porque creía que los Hightower y los Targaryen se llevarían bien al final. Aquí surgen las contradicciones en todo lo que tiene que ver en gobernanza de las dichosas buenas costumbres que predican los Hightower. Porque quieren poner a Aegon el Mayor como rey de Westeros, pero es un despropósito de heredero, abusa de las mujeres, es un alcohólico y se nota que no es la primera vez que tiene ese comportamiento. ¿Cuántos té de luna debió dar a Lysen todos estos años? Lo que quiero decir es que tampoco ellos tienen una buena gobernanza y están gastando a manos llenas y dejan que la institución de la Fe de los Siete se gaste el dinero de las arcas del reino de igual forma. Liman Beysburi les advierte de los gastos, pero no lo quieren escuchar. Por otro lado, Lysen tampoco es una buena política porque tenemos el ejemplo de Rhaenys. Rhaenys, cuando vivía en la Fortaleza Roja, ofreció que Yakaerys se casara con Eleana y se negó. Utilizó las mismas palabras que Rhaenys acusando a Rhaenys de estar desesperada. La diferencia es que Rhaenys sabe ser un estadista y a Lysen no. Rhaenys quiere evitar guerras y más muertes, pero a Lysen se lanzó a la guerra desde aquellos años por la influencia de su padre. Un padre que ha presionado de tal forma a su hija que ahora Lysen replica los mismos errores con sus propios hijos. Se quejaba de las costumbres Targaryen, pero con sus hijos Targaryen, que deberían estar mejor educados según sus estándares, pues resultan todo lo que ella desprecia. De esto también la culpa la tiene Viserys, por no implicarse en la crianza de sus hijos. Por ejemplo, Daemon, tanto sus hijas como los hijos de Rhaenyra son muy diferentes a los de Lysen y Viserys. Han crecido con más amor y con procuración de parte de todas las personas que han tenido en sus vidas. De hecho, vemos que Yakaerys es estudioso y se prepara para ser un buen rey. En contraparte a Aegon es todo lo contrario, aunque hay que decir que en eso no tiene la culpa porque nunca ha querido ser rey. El problema es que su madre y su abuelo lo quieren en el trono y lo casaron con su hermana, que a decir verdad es la que más sufre por ese matrimonio. Si se hubiera casado con Yakaerys, hubieran evitado tantos problemas y Eleana quizás sería feliz, como se les ve a Baela y Rhaena al enterarse de que se casaran con sus primos. Eso es un buen indicativo, ver a las dos chicas felices de casarse con Yakaerys y Lysen, quiere decir que los consideran los mejores prospectos que querrían tener. Esto confirma que Daemon y Rhaenyra, pese a sus errores en lo que respecta a sus hijos mayores y los más pequeños, Joffrey, Aegon el menor y Viserys el menor, han hecho o están haciendo un buen trabajo. Otra cosa son los actos que puedan acometer en el futuro que sean tan malos como los de Alicen y Otto. Daemon y Rhaenyra tienen un matrimonio sólido hasta el momento, y más dragones. Syrax dio una buena anidada de tres huevos de dragón, tres como las tres cabezas de dragón, tres como el estandarte de los Targaryen, tres como los dragones de Daenerys. El número tres y su importancia en la saga. La magia en los dragones de las jinetes, princesas y reinas Targaryen, como pasa del lado de los verdes con fuego en sueño y Eleana, que en ella hay magia, pues también profecías. Aunque ya saben, los sueños de dragón siempre traen penurias. Hay que decir que los verdes llevan ventaja porque tienen a Beigar, y ese vínculo con Aemon lo hace hacer todavía más fuerte, ya que Aerys no le hizo nada con ese golpe. Pero Aemon sabe quién es el verdadero rival, y se entrena para ello. Su mirada es de admiración, pero también será de odio contra Daemon. Solo nos dieron una introducción. Lo más triste de todo esto, es que en este episodio vimos un atisbo de paz entre Rhaenyra y Alicen. Primero a una Rhaenyra que le estaba pesando demasiado toda la responsabilidad del sueño de Aegon, dudando si debe hacerse a un lado por el bien del reino. Y luego a Alicen dándose cuenta que Rhaenyra hizo a un lado el orgullo para tratar de nuevamente hacer las paces. Se da cuenta que sería una buena reina, y que tienen más cosas en común de lo que piensan. Tan triste es, que de no haberse dado la pelea entre sus hijos, esa noche seguramente hubieran hablado más íntimamente sobre sus miedos y sobre proteger a los hijos de cada una de ellas. Pero no pudo ser, porque la semilla del odio ha germinado entre la siguiente generación, pese al último gran esfuerzo que Viserys, Rhaenyra y Alicen hicieron en esa cena. En los últimos momentos de Viserys, defendió el derecho de Rhaenyra al trono de hierro. Cuando mayor desesperación tuvo la princesa, su padre se levantó de la cama, dejó de beber la leche de amapola, entró al salón del trono de hierro y se sentó en él. No solo le dio su lugar a Rhaenyra, sino también a Rhaenys como la regente de Marcaderiva, algo que hasta con la mirada agradeció la reina que nunca fue. Como si Viserys le dijera que se ha equivocado, que si su hija se merece el trono, ella también se merece uno. Daemon ama a su hermano. Esa escena, ayudándolo con su corona, fue un momento muy emotivo. Y creo que todos necesitábamos ver una escena así de ellos dos juntos. Esa caminata de Viserys demostró que también era muy fuerte, pero desafortunadamente para él y para su familia, esa fortaleza llegó muy tarde. Sus esfuerzos para unir a su familia no rindió frutos, pero por lo menos él se fue con la imagen de una noche en la que abrió su corazón y su familia correspondió a su último deseo. Los sueños de dragón llevan a los Targaryen al dolor, porque regularmente nunca los interpretan bien. El príncipe que fue prometido fue una de esas profecías. El no saber interpretar la palabra príncipe llevó a Viserys a buscar un hijo varón. La traducción apropiada de esa profecía sería, el príncipe o princesa que fue prometida traerá el amanecer. Y se reforzó por ese sueño propio de un hijo en el trono de hierro y los dragones rugiendo. Pero Melisandre lo dijo bien, ella lo sabe en carne propia. ¿Cree que esta profecía se refiere a mí? Las profecías son cosas peligrosas. Alicent no sabía de la profecía de Aegon y la malinterpretó, sea de manera no intencional o de manera intencional, no lo sabremos. Aunque ya había pasado por algo así con el viejo rey cuando la confundía con su hija Saera. Viserys en cambio la confundió con Rhaenyra y con su difunta esposa Aema. Si Viserys hubiera aceptado que Rhaenyra era la indicada en su tiempo, quizá Aema no hubiera muerto. Quizá hubiera tenido algún otro hijo, si se hubiera embarazado no consecutivamente como lo hacía. Es triste el final de Viserys, pero logró conocer a su nieto Aegon y a su nieto Viserys, que al fin y al cabo, este último lleva su nombre. Y que siguió con la línea del príncipe que fue prometido. Vivió y murió atormentado por el peso de los sueños de Dragón. Y por fin pudo descansar. Esa lágrima lleva a la carga de toda la felicidad y tristeza que tuvo en su vida. Espero te haya gustado el video. Y me digas qué momento del capítulo te gustó más. Cuéntamelo todo. Bye Gon. ¡Gracias por ver el video!